Y ni bien llegue el intendente de las vacaciones, se va a sentar la mesa paritaria para discutir un poco lo que es el aumento de sueldo y algunas otras cosas que por ahí nos están faltando, así que vamos a aprovechar, ni bien llegue el intendente, pobre, no querrá ni volver, pero bueno, va a tener que volver. Esto que se habla de un 15% de un techo, ¿cómo lo viven ustedes? Sobre todo a nivel provincial y nacional. Mirá, yo creo que el tema ese del 15% es como un chiste, ¿no? De mal gusto. Más allá de que la gobernadora diga un 15%, yo le preguntaría a la señora gobernadora en base de qué sueldo, en qué básico se agarra ella para decir 15%. ¿Qué es un 15% nuestro básico? Nada, nada. No nos alcanza ni para comprar un cuaderno. Entonces yo creo que si podemos lograr arreglar con el intendente que nos suba la suma previsional o algo de la suma previsional y después, bueno, que nos den el 15%, pero el 15% sería una burla. Para los sueldos municipales es una burla. A ver, ¿tienen que lograr el premio anual próximamente también? Sí, el premio anual y creo que van a, justamente, algo me comentó el intendente del premio anual y de un superábil que había. Así que bueno, también eso va a ayudar otro poquito. Lo lamento por los compañeros que han tenido accidentes, que han estado enfermos, que ellos no van a tener el premio anual. Pero bueno, vamos a seguir tirando el carro. Creo que la idea de este sindicato es ayudar a los compañeros. Y siempre estamos en esa postura, ¿viste? No es que vamos por beneficio nuestro, como se cree en algunas partes. Nosotros cuando vamos vamos a pelear por algo para el compañero. Porque se va a beneficiar el compañero y nosotros también. Porque nosotros también somos un empleado municipal. Así que si nos dan un aumento, lo recibimos todos. Y lo que nos den va a ser para todos. Yo me río porque digo, no hay ayuda escolar para mí. Que tengo nietos, aunque sea, que tengo que ponerme con los nietos. Pero bueno, en buena hora que nosotros, y te digo que hemos recibido también ayuda del municipio y de la federación. Como verán, todas estas bolsitas son de la federación. Algunas dicen, denle a los chicos que están más lejos. Esas impermeables por los días de lluvia, de barro. Creo que hemos recibido ayuda y aparte le hemos metido patita, como dice el gaucho, para llegar y lograr cosas.